Tenemos en la línea telefónica al alcalde Juan Ángel Flores Bustamante, quien va a hablar de un tema muy importante. Ayer se mencionaba que los comerciantes de la feria, que alguna vez fueron amos y señores de la ciudad durante más de cuatro semanas, pretenden apoderarse de la calle Constitución del 57 y otras del primer cuadro. Es una versión que ellos han dejado correr, pero esta es la versión de la autoridad. Presidente, buenos días. Amigos, carmón, buenos días a toda la gente que nos escucha. Un placer saludarles. Y pues bueno, consideramos que es muy importante conocer la versión oficial. Sabemos que los preparativos para la feria en el lugar donde se han realizado los últimos años están en marcha, pero también sabemos que hay un grupo muy belicoso de gente que tenía el control de la feria en el primer cuadro de la ciudad y que queríamos saber qué pasará ante esta ola de lo que confiamos sean solo rumores. Amigo, desgraciadamente, pues parece que no son rumores. Y quiero comentar lo que no es el comité que controlaba la feria, porque el comité que lleva el control de la feria, es decir, este comité que ha estado tres décadas, ellos están en la mejor disposición y han ayudado para que los comerciantes, tanto locales como de afuera, se establezcan en el punto que se les asignó desde hace cuatro años. Hace cuatro años cuando planteamos esto, recordarás, pues estábamos totalmente en un tema de devastación en el centro de la ciudad, ¿no? Sí, así es. Bajo ese esquema decidimos hacerla, incluso todavía ni siquiera llegábamos, ¿no? Todavía ni siquiera llegábamos al gobierno cuando decidimos hacerla, ¿no? Para poder realmente reactivar la economía de los comerciantes locales, ¿sí? Y buscamos esos terrenos, se hablaron con los dueños, y ahí se consiguió, y ahí se hizo. Y hubo gente, como la que está ahorita convocando a este movimiento, que se burló, así te lo digo, se burló y dijo que no, que no, y no quisieron irse, pues, con nosotros, no quisieron irse allá. Entonces, cuando resultó que fue un éxito, ¿sí? El siguiente año se les asignaron lugares a estas personas. Desgraciadamente, estos lugares, pues, para ellos no fueron los mejores, ¿no? ¿A qué se referían con los mejores? Los del Boulevard, ¿no? Los del Boulevard 18 de marzo, o Lázaro Cárdenas. Entonces, pues, no estuvieron de acuerdo, algunos se quedaron, otros no. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? A mitad de este año, ellos pidieron la restitución del comité. Sin embargo, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer una restitución del comité si el comité, pues, no están todos los comerciantes como para poder hacer una elección? Estamos hablando de que muchos de ellos son inclusive de fuera. Entonces, decidimos, como gobierno municipal, refrentar a este comité e invitar a esas personas que querían lugar en la feria, ¿no? Para que les asignáramos lugares. Llegaron alrededor de 80 personas. Llegaron alrededor de 80 personas. Y de estas personas, pues, prácticamente, 40 aproximadamente, decidieron, sí, aceptar los lugares que les habíamos, que les íbamos asignar en este espacio, en el Boulevard. Las otras no, decidieron que no, ¿sí? Y, bueno, desgraciadamente, pues, nos hemos enterado por rumores de que pretenden tomar el centro de la ciudad. Están invitando a ambulantes, a personas que incluso no tienen nada que ver con la feria, pues, asignados por dos, por dos, este, pues, puestos que sí son tradicionales de la feria, ¿no? Unos de los panaderos y otros de los helados, ¿no? O de las nieves. O sea, y con ellos, pues, pretenden prácticamente volver a secuestrar el centro de la ciudad, lo cual, pues, por supuesto que es doloroso. Y sobre todo cuando nos enteramos, pues, que hay fuerzas políticas, políticas ajenas incluso al municipio, que están haciéndolo con tal de que yo quede como el malo, que yo quede como, pues, un gobierno intolerante, un gobierno que quiere hacer las cosas a la fuerza. Cuando, pues, hemos agotado todas las bases de diálogo, pues, para que se instalen en los nuevos espacios que hoy tenemos. Y además está el agravante de que están despreciando el esfuerzo, porque después del, recuerdo la primera edición de la feria allí en el boulevard, de que solamente unos cuantos decían ellos, no fueron unos cuantos, pero se burlaban de esas personas que habían ido, y después ante el éxito, pues, este, ahora los lugares se pelean. Pero ustedes hacen actividades que atraigan público a prácticamente todas las áreas donde se ponen los comercios, ¿no? Así es, amigo, la verdad es que sí, mira, y si no fuera un éxito, el feriero, los de los ferios de los Juegos, o sea, se pelean por venir a vender algo, amigo, ¿no? Así te lo digo, o sea, e incluso parte de la sustentabilidad de la feria económica para que no quede como un déficit del municipio, es sostenido por parte de los ferieros, ¿no? O sea, y bajo este esquema, el grupo que trajo los Juegos el año pasado, y yéndose, dejó apartado su lugar para este año. Así lo digo yo. Si no fuera un éxito la feria donde está, o sea, no lo harían, no regresarían, así de claro, ¿no? O sea, y por supuesto que desde hace varios meses fuimos trabajando, pues, en los grupos, yo te quiero decir que, por ejemplo, tenemos un grupo condatado desde marzo de este año, ¿no? O sea, desde marzo contactamos al primer grupo, o sea, y bueno, son cuestiones que fuimos apartando durante todo el año, previendo una gran feria ahí en el Boulevard, en la Perseverancia, en el Molino de Arroz, o sea, en puntos también importantes y tradicionales de nuestro pueblo. Hoy justifican y dicen, no, es que es el asunto religioso, cuando realmente, amigo, y con todo respeto, ¿tú recuerdas la parte religiosa de la feria? Pues, ¿no? Prácticamente no. No, porque nunca la hicieron, y hoy gente que se dedica a acciones que no tienen nada que ver con la fe de Dios, hoy se agarra de él como si fueran los fariseos, como si fueran aquellos que se ponían en los templos de Jesucristo de hace más de dos mil años, ¿no? O sea, digo, nada que es muy lamentable, que es parecida que las historias se repiten, y hoy se afanan y dicen, no, es que por el señor de Tula, cuando no es así, cuando no es así, porque ellos nunca vieron por el señor de Tula, ni cooperaron, ni había, ni había, este, una, bueno, ni siquiera, ¿cómo se les denomina? Ya no había ni procesión, ¿no? Sí, nunca fue por una manifestación de fe. Una pregunta, ¿ese señor de las nieves y el del pan son de Jujutla? No, no son de Jujutla, no, nosotros ya hablamos con ellos, les ofrecimos espacio, o sea, la señora del pan ya rentó espacios, y qué bueno que rente espacios, porque al final Jujutla da para toda la gente, no hay sobreconstitución en 57, qué bueno que, pero pues bueno, no quiere pagar lo que les cobran seguramente, ¿no? O sea, digo, son intereses económicos, amigo, que no tienen nada que ver con la tradición, con el pueblo, o sea, y que desgraciadamente, te digo, hoy están siendo involucrados actores políticos de otros lados, ¿no? Que quieren desestabilizar a Jujutla, pues para, para generar, ¿no? Un, un, este, y, como se dice, pues para generar conflicto, ¿no? En nuestro municipio que, que está disfrutando ahorita de su Zócalo, que está disfrutando de su Alameda como nunca, que está disfrutando de, de, de cosas como la, que nunca hemos tenido gratuitas menos, como la pista de hielo, o sea, y simplemente, que hoy están moviendo al centro de la ciudad, y que, y que bueno, que no le gusta a esta gente porque estamos brillando. Yo creo que, bueno, ahorita caminar por la calle principal de Jujutla, José Forza, es un placer, sobre todo cuando no hay sol, pero estamos viendo que son personas que ni siquiera son de nuestra comunidad, y que, sin embargo, afectarían a los jujutlenses, porque viene mucha gente por acá, que circula en autos, en transporte público, pero los jujutlenses seríamos los principales perjudicados por el interés de personas que ni siquiera son del municipio, pero que vienen a lucrar a este municipio, y que no quieren respetar las reglas. Así es, amigos, desgraciadamente, este, este interés, ¿no? Te digo, viene, viene movido, y, y bueno, a lo mejor, o sea, digo, son cuestiones que te vuelvo, te vuelvo a decir, o sea, son movidos por, por una persona, o por dos personas, o por tres personas, que traen un, un odio y un rencor personal contra las compañeras que están en el comité de la feria, ¿no? O sea, y eso no puede ser que por ese tipo de, de cuestiones personales, pues, este, vayan a dañar tanto nuestra ciudad, ¿no? Y que se estén afanando y, y, y yendo a buscar al presidente, o sea, para hacerse víctimas, cuando, pues, no es un tema de, de, de victimización, es un tema de concientización. Los comerciantes de que se van a instalar sobre, sobre el boulevard, ya pagaron, incluso hubo hasta incrementos, lo digo así, o sea, ¿por qué? Porque al final tenemos que pagar todo este, este elenco artístico que sin duda va a generar, para que nos demos una idea, ¿sí? En el tema de Matute ya van tres mil boletos vendidos, amigo, ¿sí? O sea, son tres mil personas que van a, van a venir a, a, a ver el concierto. En el tema del circo son mil asientos gratuitos que van a estar disponibles todos los días, ¿sí? Durante la primera semana de la feria. En el concierto de, en el baile de, del recodo ya van más de dos mil vendidos. O sea, digo, va a haber muchísima gente que va a venir de otros lados y que van a aprovechar y que hoy no lo tiene el municipio, ¿no? Va a haber bailes como el de Titanes de Durango que va a ser gratuito, el de Inspector que es gratuito, la Bucanera es gratuita, ¿no? Y aparte, perdón la interrupción, todas esas personas se van a integrar a la feria porque los escenarios están cerca de la feria y no van a ir al centro. Así es, amigo. Ayer me, ayer me hablaron, por ejemplo, artesanos de Cuautla, quieren venir a exponer, ¿no? Ahí me tienes ahí buscando el espacio. Me hablaron los agaveros, la Asociación de Agaveros del Estado. Quieren venir a exponer, ¿no? O sea, quieren venir a vender sus productos. O sea, está en movimiento. O sea, está en movimiento esta feria, ¿no? O sea, entonces la verdad es que vuelvo a hacerles un llamado a la conciencia, a estas personas, a esta familia, ¿sí? A esta familia que realmente recapaciten, que no, que si quieren vemos ahí, si lo hacemos del lado de la Perse, hacia abajo, sobre Juárez, no sé, o sea, pero que no se atrevan pues a ensuciar nuestra ciudad, a crearle un caos nuevamente, porque pues digo, yo viví en el centro todo el tiempo, ¿no? O sea, digo, y yo sé lo que era eso, ¿no? El olor a pipí, el olor a, o sea, las heces fecales por ahí, o sea, digo, y la verdad es que no era, pues no era realmente algo que se podía disfrutar. Además de que, vuelvo a insistir, a ver, recordemos que ya vivimos un sismo, y nadie dice que los sismos solamente son en septiembre, ¿no? ¿Qué pasaría, amigos, si volvamos a tener un evento de estos tan terrible, en un lugar lleno de edificios, en un lugar lleno de casas, que ya están reconstruidas la gran mayoría, pero no deja de haber casas, pues que son viejas, sobre todo sobre Ricardo Sánchez, amigo, ¿no? ¿Quién no nos dice que pueda pasar una desgracia? Y ahora, o sea, que estas gentes estén, pues inclusive, incitando, ¿no? O sea, digo, la verdad es que sería algo muy lamentable. De aquel lado, pues está más disponible, ¿por qué? Porque son terrenos libres, porque no hay, sobre el mismo lugar, las construcciones son más nuevas y no son construcciones altas. O sea, digo, la verdad es que también veámoslo por la parte de la protección civil, en donde ha dicho protección civil que no es viable instalarse de esta forma en el centro de la ciudad. Sí, definitivamente. Por lo pronto, hoy se instalan los puestos en el bulevar Lázaro Cárdenas. Así es, hoy se instalan los puestos en el bulevar Lázaro Cárdenas, y bueno, están convocando a estas personas a instalarse en el centro de la ciudad. Ojalá que no, que sean conscientes y que nos ayuden a que se vayan allá al bulevar. ¿Quiénes se instalen en el centro perderían su lugar en el bulevar? Sí, pues evidentemente. De hecho, la gente del bulevar se va a estar haciendo en el bulevar, ellos no están de acuerdo con esa situación, porque ya vivieron, porque ya saben que están ganando. Amigo, o sea, digo, la verdad es que no, muchos dicen, no, es que lo rentan. O sea, sí hay personas que tienen su lugar, ¿sí?, que no lo atienden, porque les conviene a veces rentarlo mejor, ¿sí? O sea, y eso es real. Pero a ver, o sea, al final, pues, ¿qué es lo que están sufriendo hoy los que no tienen? Es que están, dicen, ay, no, es que ¿por qué lo va a rentar ella? Es un tema de envidia, ¿no? Exactamente. La feria en el centro era un grave problema. Hubo años que yo no vivía en Jojutla, y durante el periodo de la feria, que cada vez era más largo de una semana, 10 días, 15 días, 30 días, durante esos 30 días procuraba yo no venir a la ciudad, porque era terrible. No había manera de estar en paz. Y era la misma gente que estaba en el mercado la que te vendía en la calle Constitución del 57. No había, ni siquiera había ninguna novedad. Era, es una de las partes más desagradables de la historia de Jojutla, la feria de los últimos lustros, y tratar de imponer ese tipo de cosas, y sobre todo, yo pongo énfasis, estamos hablando de que va a dañar la economía, porque el turismo ahora llega, y ya no va a poder llegar, o no va a encontrar la comunidad que ahora tiene, por intereses de gente que no es del municipio. Así es, amigo, la verdad es que se te dio muy lamentable, y yo le vuelvo a hacer un llamado a la gente del municipio que está prestándose para esto, para que no caiga, para que realmente genere este tipo de acciones, y que asimile, pues, de que se dedican a otras cosas, o sea, que tienen sus negocios, que tienen otro tipo de cosas, que dejen, por favor, a que la ciudadanía disfrute de su ciudad, a que los turistas disfruten de Jojutla. Ahorita me dio gusto, por ejemplo, que en un periódico a nivel estatal, salimos como de las villas mejores en todo el estado, o sea, que son para visitarse, que tenemos la pista de hielo, que tenemos el Zócalo, que tenemos la Alameda, con un kiosco maravilloso que instalamos ahí en la Alameda, y que está de lujo, o sea, y la verdad es que no debería de ser, entonces yo le doy un llamado a la conciencia de corazón, los conozco, las conozco, a quienes están moviendo todo esto, o sea, como les he dicho, o sea, hagámoslo por amor a Jojutla, o sea, no por afectar a Juan Ángel, no es un tema de afectar a las compañeras que están en el comité de la feria, o sea, no a quien afectan es a Jojutla, o sea, y les pido de favor que no caigan en eso, que no vayan a instalarse, ¿no? O sea, porque lo que están queriendo es que haya un coto de poder, o sea, que haya un enfrentamiento, que hagamos uso de la ley para que ellas sean víctimas o ellos sean víctimas, o sea, y no se vale, no se vale, amigo, porque hemos hecho el esfuerzo, todos los jojutlenses, no tan solo yo, de tener la ciudad que hoy tenemos, y tú eres testigo de eso, o sea, mucha gente de buena conciencia, de buen arraigo en nuestro municipio, lo ha planteado así por décadas, y hoy que es posible, lo quieren volver a ensuciar por intereses económicos y políticos, desgraciadamente. Pues sí, pero esperemos que prevalezca la cordura que estas personas que no tienen intereses arraigados en Jojutla, porque podrían ser de fuera, pero que estuvieran arraigados con nosotros, sino que simplemente vienen a llevarse un dinero que consideran que tienen derecho, aunque perjudiquen a todos los demás, y confiemos en que sea la cordura, y la lógica, y el interés común, lo que prevalezca, alcalde. Te agradezco mucho, amigo, de verdad, esperemos que así sea, y lo hacemos por amor al pueblo, por amor a Jojutla, por amor a esta ciudad, que hoy tiene una ciudad muy bonita, muy organizada, que está mejorando, que si hay baches, sí, falta taparlos, que sí hay acciones, sí, es cierto, no es tan sencillo, gobernar una ciudad con tan poco recurso, pero bueno, vamos a seguir trabajando, echándole todas las ganas, y le pido, y le vuelvo a hacer un llamado de conciencia a estas personas, a que nos ayuden, a que no hagan de la ciudad lo que era antes un caos, y mejor nos sumemos a estas acciones que hemos organizado, para tener un mejor espacio. Pues a que sea, así sea. Muchísimas gracias al presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante.